La novena carrera premio Eclesiastic Salen juntos en el medio del competidor número 10, Perla Vela Por dentro corre el 3, Life is Good, por fuera Gary Melody A un cuerpo y cuarto por dentro viene corriendo el competidor número 1, Ofelia A la cabeza por fuera el 9, Invasora Star A dos cuerpos y cuarto contra los palos corre el número 2, Donna Más abierto el número 8, Lentile 23, 94 los primeros 400 Por fuera el 12, Gary Melody Un cuerpo y medio de ventaja, lo sigue el número 3, Life is Good A tres cuartos cuerpo viene corriendo el número 8, Lentile A un cuerpo y medio más abierto aún viene corriendo el número 10, Perla Vela A dos cuerpos y cuarto está ubicado el competidor número 4, Elena de Avalor A un cuerpo y cuarto por fuera el número 1, Origami Descontado los primeros 800 metros en 49,10 Adentro viene corriendo el 3, Life is Good Por fuera corre Gary Melody Al pescuezo está ubicado el número 8, Lentile Y ya están en la recta final 300 para el disco Por dentro el 3, Life is Good El pescuezo de ventaja, la sigue el número 8, Lentile A un cuerpo y cuarto por dentro corre el 12, Gary Melody A dos cuerpos y cuarto corre el 4, Elena de Avalor 300 para el disco, por dentro corre el número 3, Life is Good Medio cuerpo lo sigue el número 8, Lentile Más atrás corre el número 4, Elena de Avalor en los últimos 50 metros Cabeza, cabeza por dentro el 3, por fuera el 8 Y cruzaron el disco También tenden los материales En el 3, minuto La caja se muestra Pues de dentro La caja se muestra Gracias. Gracias.